Esta mañana el nuevo secretario anticorrupción del gobierno, José de la Gasca, presentó su plan de trabajo. Aseguró que dará prioridad a la participación ciudadana para recibir denuncias sobre irregularidades en las instituciones públicas. Francisco Garcés con el informe. Después de cinco días de asumir su cargo como nuevo secretario anticorrupción del gobierno, José Javier de la Gasca, se presentó a la prensa para presentar sus planes durante lo que será este nuevo periodo al frente de esta secretaría dependiente de la función ejecutiva. Entre estos planes destacó tema educativo, implementar en el proceso educativo programas cívicos y anticorrupción y también el fortalecimiento de unidades anticorrupción y ética en varias entidades estatales, especialmente en las empresas públicas. Las unidades de integridad y anticorrupción actualmente se encuentran ya en seis de las empresas públicas más importantes y la idea es poder implementarlas en todas las instituciones públicas dependientes de la administración de la presidencia de la República. El flamante secretario anticorrupción, también ante los medios de comunicación, explicó al respecto de las críticas que se ha hecho a su nominación y específicamente por posibles vinculaciones con miembros del gobierno pasado. Yo no he sido abogado a Alexis Mera. Antes de estar en la función pública ejercí el libre ejercicio y como tal fui contratado por el estudio jurídico, la persona jurídica del estudio Romero Menéndez y ese estudio me contrató para hacer una gestión concreta. Finalmente, el nuevo secretario anticorrupción explicó que una de las prioridades del gobierno no será solamente el seguir los casos anticorrupción, sino en recuperar los dineros productos de estos actos. Habló de más de 18 millones de dólares recuperados, pero insistió que esa será una prioridad de su gestión.